Power Rangers, Fuerza de Tiempo Hoy presentamos Mundos Aparte Vámonos No te había visto, Wes Eric, ¿qué haces aquí? Soy un guardia de plata Protegemos la ciudad ¿Y tú? Estoy paseando con mis amigos La vida es vacaciones eternas para ti ¡Vamos! Tengo trabajo que hacer Hasta luego Ese chico es más arrogante que tú ¿Quién era él? Es Eric Fuimos a la escuela juntos Tu amigo Eric Trabaja para tu papá ahora No No somos tan amigos En la escuela Entrenábamos karate juntos Era un gran alumno Pero siempre quería demostrar algo Y un día Oí que renunció Eric Oye Espera ¿Renuncias? Este lugar apesta Solo hay niños ricos Perdiendo el tiempo Tengo mejores planes Eric ¿Y entonces qué pasó? Nada No lo volví a ver Hasta hoy Necesitamos cualquier ayuda Contra Rancic Tal vez los guardias de plata Nos apoyen ¿O no? No creo que entiendan De qué se trata esto